¡Vivemos, golazo! ¡Avol! ¡Cierra! ¡Y el título, cierra! ¡Aargh! ¡Y el gol de Unigón! ¡Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de Unigón! Le va a encimar, no muy buena. Pelota larga para Sara, se está gritado. Acá está el Matador, Matador, Matador... ¡Fue verdad! ¡Fue verdad! ¡Sol Яluza! ¡Que Πjach technology reto porque los vсп!